Ante el pronóstico de la formación de 27 ciclones tropicales, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que una población mejor informada, organizada y preparada siempre será menos vulnerable. El mensaje es claro, no tenemos que vivir cautivos ante el embate de la naturaleza, pero tampoco podemos dejar de ser cautos. Con ese objetivo hemos emprendido acciones concretas para disminuir los tiempos de respuesta ante afectaciones a instalaciones estratégicas y servicios básicos en las comunidades. Durante el anuncio del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017, el Ejecutivo Federal indicó que como cada año esta temporada trae consigo riesgos de daños materiales y lamentablemente, dijo, riesgo de pérdidas de vidas humanas. A través del Plan MX, por primera vez se coordina por un canal único la respuesta de todas las dependencias federales ante desastres. También hemos actualizado y ampliado el Atlas Nacional de Riesgos y contamos ya con un sólido Sistema Nacional de Alertas. Además, reforzamos la red sísmica mexicana para medir, generar conocimiento y fortalecer los reglamentos de construcción y sistemas de alerta temprana. Por su parte, el Plan DN-3E, que en 2016, dicho sea de paso, cumplió 50 años de labor y el Plan Marina, coordina las actividades de auxilio por parte de nuestras Fuerzas Armadas a la población afectada por desastres. El primer mandatario felicitó y reconoció a las Fuerzas Armadas, así como a las distintas instituciones encargadas de la protección civil, en especial al coordinador general Luis Felipe Puente. No podemos, porque sabemos o porque sepamos que tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil robusto y consolidado, no podemos caer en autocomplacencias. Al contrario, tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema, tenemos que evaluar las capacidades de respuesta y tenemos que estar a la altura de cualquier reto que tengamos por delante, particularmente ante los embates de la Fuerza de la Naturaleza. En este marco, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que este año se adelantó la temporada de ciclones por ambos océanos. El pronóstico de ciclones tropicales para el año 2017 es el siguiente. Se pronostican un total de 27 ciclones tropicales, uno menos que el promedio histórico. Se pronostican 16 por el océano Atlántico, que podrían ser seis tormentas tropicales, cuatro huracanes categoría 1 o 2 y seis huracanes categoría 3 o superior. Por lo que respecta al océano Atlántico, se pronostican 11 ciclones, siete tormentas tropicales, dos huracanes categoría 1 a 2 y dos huracanes categoría 3 o superior. Se espera que impacten en el territorio nacional de forma directa entre tres y cinco ciclones. El titular de Conagua indicó que actualmente hay una condición neutra, sin embargo, se tiene un 50% de probabilidades que el fenómeno del niño se vuelva a presentar en otoño de 2017. Agregó que de suceder esto sería un evento extraordinario y podría provocar un incremento en la intensidad en los ciclones. Con información de Araceli Rivera, Notimex.